Claro, pero ahí, ¿viste que se ponen a la defensiva? Nos saludamos y digo, no sé, te critiqué, nos odiamos, porque viste que te juntás con gente que criticás y que te oye me dice que no, que no se acordaba, si no se acordaría, pero... Te preguntaba mucho con tus historias, te dijo. Sí, me dijo que le gustaban mis historias, no sé qué, y le dije que qué raro era un actor cool sentado en Lambo. ¿Y eso no le gustó? Y eso ya se puso de culo. Quiero decir una intimidad. En el chat que nosotros tenemos, donde no están los productores nada, subieron una, subió creo que de Julio Bartolomé, un videíto de él llegando 7 y media de la mañana, 8 menos cuarto, empinchadísimo. Y le pusieron la ropa de villero. No, no tiene ropa, no le está vestido bien. Pero estaba... Vino guapo para ustedes. No, bueno, pero lo cambiaron. Le sacaron la ropa guapa y le pusieron otra y se quejó y después me preguntó cuál era el concepto de cool. Le dijo, vos sabés de dónde vengo. Sí, pero es el actor intelectual, el que no le gusta el chisme, el que le preguntás por la vida privada y te saca corriéndole, digo. Que no le pasa a Gaetano. Yo creo que... No, no sé. Yo creo que también... Gaetano es todoterreno, ¿no? Sí. Lo sombrero. ¿Te has metido en cada quilombo? Sí. ¿Te has metido en quilombo? Y a mí me agarra como cagazo y me guardo, ¿viste? Mucho posteo en el último tiempo. Mucho posteo en el último tiempo. A veces es según cómo te agarren, ¿viste? ¿Y hoy cómo te agarramos? ¿Estás bien? Muy feliz. Un buen día. Es más, nos reprochamos que no le dimos bola. Llegamos cada una en su celular. No, digo hola, chicas. Hola, divina, divina. Ay, hola, qué lindo verte, Remy. Entonces dije, bueno, yo también me pongo a laburar. Es lo que me pasa todos los días. A vos si yo te veo, claro.